En el programa de hoy vamos a hablar sobre eficiencia energética. Para eso nos acompaña Daniel Fertonani. Es ingeniero químico, docente de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral y director del posgrado Gestión de la Energía que se dicta en esta facultad. Bueno, vamos a hablar de energía, de eficiencia energética, pero haciendo referencia específicamente a un tipo de energía que es la eléctrica. Hoy por hoy, bueno, se ha vuelto o se vuelve cada vez más imprescindible la energía eléctrica para muchas personas al punto de que, bueno, si se corta la luz en Santa Fe, por ejemplo, en un verano, bueno, mucha gente entra prácticamente en pánico. Entonces, ¿cómo es el uso de la energía eléctrica hoy, tanto a nivel local como a nivel nacional? ¿Cuál es la importancia de ese uso? Sí, te diría que no solamente se corta en el verano, ¿no? Porque con la difusión que está teniendo la energía eléctrica en toda nuestra vida cotidiana nos quedaríamos sin comunicación, sin internet, sin ver televisión, sin calefacción, en muchos casos sin refrigeración ni demás, ¿no? Yo lo extendería también un poco al tema de los otros tipos de energía, o sea, básicamente el gas, que sería el otro tipo de energía muy utilizada en nuestra vida cotidiana. Pensemos que más o menos el uso energético global en un hogar representa el 80% de lo que sea intercambios de calor, o sea, para calefacción, para refrigeración, o sea, los aire acondicionados, para cocción de alimentos, para calentar agua, para bañarnos, para lo que sea. Eso es más o menos el 80% de la energía. En un hogar se gasta en ese tipo de consumos. Obviamente que lo que se está tratando de avanzar es, inclusive como consecuencias de lo que dicen las Naciones Unidas al respecto y demás, en la electrificación de los usos energéticos. Por eso es que se le está dando tanta importancia a la energía eléctrica, o está creciendo, mejor dicho, la importancia que tiene la energía eléctrica en nuestra vida cotidiana. Basta ver simplemente la cantidad de monopatines eléctricos que encontramos en la calle, cada vez hay más autos eléctricos. En fin, la electricidad tiene muchas ventajas con respecto a los otros tipos de energía y, por lo tanto, está creciendo su uso. Bien, ¿y cuál es la fuente de origen de esa energía? O sea, ¿es una energía renovable? No, es un tema. Sí, para distinguir el concepto también cuando se habla de energías renovables, la eléctrica, por ejemplo, hoy por hoy. Claro, la eléctrica en sí es una de lo que se conoce como fuente secundaria de energía. O sea, que necesitamos una fuente previa de energía que la convirtamos en electricidad. O sea, no la tenemos en la naturaleza como tal, como sería, por ejemplo, el caso del petróleo, que se encuentra en la naturaleza y, bueno, es una energía que llamamos primaria, o la leña, por ejemplo, es una energía que llamamos primaria. La electricidad necesitamos generarla. En este momento, la Argentina, en el país, alrededor del 85% de la energía primaria que tenemos como oferta, que podemos utilizar, proviene de fuentes convencionales, o sea, de fuentes no renovables, básicamente del petróleo y del gas. Claro. Eso es lo que marca nuestra matriz energética. Por suerte, nuestro país prácticamente no utiliza el carbón, que sería la fuente primaria más contaminante de todas, como sucede en otros lugares del mundo. Con respecto a la electricidad propiamente dicha, más o menos alrededor del 60% de la electricidad que lleva en nuestro hogar se genera partiendo de fuentes de este tipo, o sea, principalmente de gas natural, pero de algunos derivados del petróleo, ¿no? Como puede ser el diésel, el full oil, en fin, ese tipo de fuentes. Y las energías, yo diría más que renovables, energías no contaminantes, para hacer la diferencia, ¿no? De la no emisión de carbono. Bueno, existe un plan nacional que lo que intenta es ir renovando el parque de máquinas para generar electricidad, que la idea es llegar al año 2025 con el 20% de la generación a través de este tipo de energías, que básicamente son la eólica, la solar, la biomasa y la hidráulica de baja potencia, eso es lo que sería. Principalmente la eólica y la solar, serían las dos energías en este momento más importantes dentro de este grupo. Hoy en día debemos estar entre el 10 y el 15% más o menos de esa generación. O sea, no estamos tan lejos de los objetivos, porque para el año 23 se había fijado que sea el 18% la generación de energía eléctrica partiendo de estas fuentes. Pero todos estos números hay que tomarlo un poquitito con pinzas, porque no te olvides que hace dos años que estamos con una pandemia y que eso modificó bastante todo lo que es el esquema de la matriz energética, en cuanto a los números, digamos, en cuanto a los números estadísticos. Para tener una idea, en la pre-pandemia se consumían alrededor de 2.000, bueno, la unidad sería 2.000 toneladas equivalentes de petróleo, eso se mide. Y el año pasado se consumieron pesos per cápito, o sea, por persona en el país. Y el año pasado 1.300, o sea que la baja en el consumo fue muy alta. Habría que ver este año que se empieza a normalizar toda la post-pandemia, por llamarle así, cómo evolucionó este consumo de energía. Dentro del consumo principal, o la principal baja, se produjo en el transporte, lo cual es lógico porque estábamos encerrados y no había forma de trasladarse. Y no había forma. Y bueno, el transporte básicamente se da no por energía eléctrica, sino por derivados del petróleo, o sea, nafta, gasoil y ese tipo de combustibles. Bien, es bastante dinámico esto, y tiene que ver con esto de energía y desarrollo humano. Cómo están vinculados esos conceptos, que bueno, que los vemos claramente que van de la mano. Van totalmente de la mano, y yo creo que tenía un profesor que decía, van de la mano desde que el hombre es hombre. Porque a lo largo de la historia podemos analizarlo partiendo de que el único ser vivo que ha utilizado energía extra corporal para sus actividades fue el ser humano. Desde el descubrimiento de fuego, la utilización del viento en velas de barco, en molinos, qué sé yo, para crear el bronce, el hierro, se ha utilizado energía en la edad de bronce y hierro. Pero bueno, lo que sí notamos es que a partir de la revolución industrial de 1700, finales de 1700 y 1800 principalmente, ha habido un cambio muy drástico en todo lo que es el modelo de producción de bienes y servicios. Porque ha aumentado terriblemente, a través de ese modelo, la energía utilizada para producir bienes y servicios. El consumo de energía ha sido fabuloso, el aumento, el incremento per cápita que hemos visto a partir de la revolución industrial, primero en Inglaterra y después traslada a todo el resto del mundo. Y fíjate vos que ese desarrollo ha ido inicialmente, digamos, cuando con este modelo, no se tenían en cuenta las consecuencias que tenía ese desarrollo. Porque se contaminaba o se quemaba cualquier cosa, era como que no importaba, quizás no se sabía, había un cierto desconocimiento. Y con las fuentes energéticas que tenían a disposición básicamente en Inglaterra, que era el carbono y que es la fuente más contaminante de todas. Así que durante todo el siglo XIX, digamos así, sobre todo la primera parte del siglo XX, donde el carbón ha sido el principal energético utilizado para nuestro desarrollo, prácticamente no se han tenido en cuenta esas consecuencias que podía generar el carbono. Recién a partir del siglo XX, pasando el petróleo a ser el principal energético, se hace una modificación porque aumenta terriblemente también la tasa de producción de bienes y servicios. Y a mediados más o menos del siglo XX es cuando se empieza a decir, bueno, las consecuencias que tiene este modelo de desarrollo, o sea, producir, 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 sin tener en cuenta esto, ya nos empieza a poner un límite o a cuestionarnos qué es lo que va a suceder con el medio ambiente. O sea, nos empezamos a dar cuenta que ya la quema de este tipo de combustible, con la liberación de los grasas de efecto invernadero como se conocen, principalmente el dióxido de carbono, está muy relacionado con el aumento de temperatura. Claro, cambio climático. El cambio climático y que va todo de la mano. Exacto. Entonces, este desarrollo de producir bienes a toda costa y demás, a partir de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en finales del siglo XX y en lo que vamos del siglo XXI, ya muchos países, el nuestro inclusive, están trabajando con la firma de diferentes convenios que se han producido desde la cumbre de Río, Copenhague, Kioto, París, qué sé yo, montones de cumbre, en tratar de disociar lo que es producción con el consumo de energía. Y bueno, hacia eso se está trabajando, sobre todo en los países centrales. Claro, y en nuestro país, por ejemplo, hubo un momento como de auge de represas, o de presas, o de aprovechamientos hidroeléctricos, justamente para, bueno, pero ¿qué porcentaje de estos aprovechamientos se usaban como para generar energía eléctrica? No sé si eso fue en nuestro país algo decisivo o algo para destacar como un momento en que se usó al agua como fuente de energía, de generación de energía. Claro, actualmente está alrededor del 20% la energía eléctrica generada por represas hidroeléctricas. Bueno, hemos sufrido en estos dos últimos años con la bajante pronunciada del Paraná, del Uruguay. Claro, porque en llanura también se puede aprovechar. Sí, sí, por supuesto. Generalmente uno asocia con los aprovechamientos hidroeléctricos, con zonas altas, de montaña, de otro tipo de río, pero bueno, en ríos de llanura también es posible. Sí, es posible. Recordás, durante la década del 70, sobre todo, esto fue un impulso muy importante en nuestra región, el Paraná Medio, que bueno, después fue un proyecto que no prosperó, pero sí. Pero bueno, ahora acá me parece que es bastante importante también hacer una diferenciación porque la energía hidroeléctrica, uno piensa y dice, bueno, es agua, es una energía que se considera renovable. Dentro de la ley de energías renovables se fija un límite, eso se dice, bueno, las represas chicas sí las consideramos como energías renovables, que es hasta 50 megawatt, para dar un número, que es muy chiquitito, es un número muy chico, pero ya las grandes represas no se las considera así, no entrarían dentro de lo que es energía renovable. Y bueno, y ahora habría que ver qué pasa con los nuevos proyectos que se están intentando ejecutar en la Patagonia, con dos represas en la Patagonia, que bueno, veremos qué es lo que pasa. Uno de los objetivos es uno de los usos, porque tiene múltiples usos, porque generalmente a veces son multipropósitos, los aprovechamientos hidroeléctricos serían para generación de energía eléctrica. Exactamente, y hay ciertos tipos de represas eléctricas que cumplen una función, o sea, por el costo que tienen es lo que se conoce como energía de base, o sea, que funcionarían siempre porque es un costo muy barato, y bueno, obviamente no son emisoras, no emiten dióxido de carbono, básicamente o gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero es bastante interesante porque algunas represas se utilizan también como reserva de energía para que funcionen en los momentos de pico de energía, que sería, por ejemplo, alrededor de las 9 de la noche, donde todo el mundo tiene las luces prendidas, hay mucho consumo, y bueno, son lo que se conocen como centrales de bombeo, que es muy interesante el funcionamiento de este tipo de represas, porque durante la noche funcionan como las máquinas, las turbinas generan electricidad, funcionan como turbinas para generar electricidad, y por ejemplo a la madrugada, cuando no se utiliza energía, esas turbinas funcionan al revés, y bombean agua desde el lago de abajo hacia el lago de arriba para acumular electricidad y utilizarse en el momento que haga falta. O sea, que es realmente un uso muy interesante que tienen de energía, algunas centrales, no todas. Bien, y bueno, y hablamos de desarrollo humano, de cambio climático, y también algunos hablan de la energía como derecho humano. Claro. Bueno, y se supone que cuando es un derecho humano y universal, como a la educación, por ejemplo, el derecho a la educación, deberíamos tener todos un acceso igualitario, es lo deseable. ¿Qué pasa en Argentina con el acceso, con la distribución de la energía? ¿Cuáles son esas desigualdades que se notan, que son notorias? Especialmente en lo tarifario, por ejemplo, entre las provincias. Ahí ya tenemos una desigualdad. Pero, ¿cómo es el acceso a la energía hoy de algunas personas? Que sabemos también que en barrios muy humildes, a veces hay conexiones irregulares y demás, porque bueno, tiene un costo eso y cuesta para algunas familias poder solventarlo. Claro, fíjate que ese es uno de los indicadores que toma la Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo, digamos así, dentro de sus objetivos para el desarrollo. que es el acceso que tiene la población a la electricidad. Si analizamos los datos internacionales, por ejemplo, los que da el Banco Mundial y demás, el Banco Mundial dice que Argentina tiene prácticamente el 100% de la población con acceso a la electricidad. Por supuesto que no distingue entre instalaciones legales y clandestinas, sino, digamos, que no debe ser el 100%, debe ser menor. Inclusive, no hace casi una distinción entre el acceso que tiene la población rural de la población urbana, como sucede en otros países. Por ejemplo, se me viene ahora a la mente el caso de Haití, donde Haití tiene solamente el 48% de la población con acceso a la electricidad y de la población rural solamente el 2% accede a la electricidad. O sea que, comparativamente, Argentina estaría muy bien en ese sentido. Lo que sí es verdad es lo que vos decís, o sea, que las tarifas para las distintas regiones del país son distintas. A ver, ¿por qué sucede eso? Bueno, eso ya es un problema regulatorio a nivel nacional y que las provincias, a ver, para poder entender esto, podríamos separar que la tarifa eléctrica está compuesta básicamente por tres partes. Una que sería lo que las empresas compran la energía, o sea, el precio que compran la energía, el precio que le agregan la energía, que es ese famoso VAT de que tanto se habla, y después la tercera parte serían los impuestos. Respecto a la compra de energía, eso es muy parecido en todas las empresas porque es un precio que está regulado por el Estado. Donde empieza a haber variaciones respecto a lo tarifario es cuando se toma el VAT que aplica cada empresa en cada jurisdicción del país y los impuestos, que tampoco son distintos en las distintas jurisdicciones. Ni siquiera dentro de las mismas provincias son iguales, porque, por ejemplo, hay ciertos convenios firmados con distintas ciudades donde algunas, por ejemplo, cobran la tasa de lumbrado, barrido y limpieza dentro de la factura de la luz, digamos. Claro. Y otras municipalidades que no, que es distinto. A su vez, por ejemplo, por tomar el caso de la provincia de Santa Fe, tenemos la empresa provincial de la energía, pero también tenemos cooperativas, hay muchísimas cooperativas, no recuerdo exactamente el número, pero son muchas las cooperativas que proveen electricidad, como Avellaneda, Galvez, Villagobernador Galvez, qué sé yo. Entonces ahí se empieza a ver distorsiones en el tema del precio. Y bueno, hoy en día, que está siendo discutido, y no tenemos demasiadas precisiones como para saber qué es lo que va a suceder, es con el tema de los subsidios. Claro. O sea, sabemos que actualmente el gobierno ha encarado el tema de la segmentación, quita de subsidios o darle subsidios, pero no tenemos la letra chica, no lo sabemos todavía hacia dónde va a apuntar. Y cómo va a impactar eso después, finalmente, en el ahorro de energía, porque lo que se busca en el marco de una crisis energética, que está declarado o declarada, esto de ser más eficientes en el consumo, que vendría a ser también de parte nuestra como sociedad, de aportar a esto, a la reserva de energía para todos y todas. Entonces, en este sentido, la eficiencia energética, qué implica ser eficientes desde el punto de vista energético como ciudadanos o ciudadanas. Mirá, es fundamental. Desde el punto de vista que vos lo mires es fundamental. Porque podés hacer estudios que creo que se deben hacer de una manera horizontal, o sea, con distintos profesionales que abarquen distintas áreas que pueden ir desde la ingeniería y distintas ramas de la ingeniería, como la química, que bueno, a veces me dicen vos sos ingeniero químico, ¿qué tiene que ver con la energía? Y yo creo que prácticamente desde que empezamos a estudiar ingeniería química tenemos que hacer balances de energía, o sea que vivimos haciendo balances de energía a los ingenieros químicos, ingenieros electricistas, ingenieros mecánicos, arquitectos con todo lo que es la devolvente de los edificios, el tipo de materiales que se utilizan en la construcción. Lo que son, por ejemplo, todo lo que es juristas, leyes, con los temas de regulaciones energéticas, economistas, ni hablar, ciencias del ambiente, porque la eficiencia energética está muy relacionada también al ambiente, o sea al cuidado del ambiente. Hago un paréntesis en esto, fíjate por ejemplo que todas las estudios que se hacen de perspectiva energética o de plantear distintos tipos de escenario energético al 2030, 2040, 2050, realizados por las empresas o inclusive organizaciones más importantes a nivel mundial, le dan que lo más importante para reducir el impacto ambiental que se está realizando por esta actividad de la que hoy hablábamos es a través de la eficiencia energética. O sea, si el mundo pudiese abordar medidas de eficiencia energética, se podrían reducir, por ejemplo, en nuestro país se calcula que se podría reducir entre el 5 y el 20% de acuerdo a las medidas que se tomen hasta el 2040, el impacto ambiental que iría de la mano con una reducción del gasto de energía por medidas de eficiencia energética. O sea que fíjate vos la importancia que tiene a nivel mundial, es terrible. Y las medidas, por ejemplo, puede ser el etiquetado de los artefactos eléctricos para donde de alguna manera se clarifican los parámetros de consumo y cuánto se consume, si es alto, bajo, medio. Por ejemplo, ¿podría ser una medida esa? Seguramente. El etiquetado. Seguramente. El etiquetado ha contribuido mucho en esto. Sí. Fíjate que, por ejemplo, ahí ya hay cierto tipo de equipamiento, vamos a hablar de equipamiento del hogar, que es lo más común, pero pasa lo mismo también para los equipamientos industriales. Hay cierto tipo de equipamiento que no se permite vender más directamente o que se le exige un mínimo de eficiencia energética para poder comercializarse. Que es el caso típico de las lámparas incandescentes, la vieja bombita de lujo. Exacto. Que hubo cambios también en eso. Que hubo cambios que no se permite ya la comercialización, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos las lámparas LED que ahorran un 85% más o menos comparándolas con eso. Pero fíjate que vos comprás televisores, heladeras o lo que sea y todas tienen ese que parece un semáforo entre el verde y el rojo que nos va marcando un poco lo que es la eficiencia energética. Exactamente. Y en este sentido, digamos, considerando estas medidas que uno las puede ver ya a simple vista, ¿qué asignaturas pendientes nos quedan como Argentina, digamos, para avanzar en la eficiencia energética, bueno, en la energía eléctrica más que nada? Bueno, o en general, como decía al principio, ¿qué nos queda pendiente por hacer mucho? Mira, por supuesto que esto es muy amplio y muy largo, pero a ver, vamos a hablar de lo que vos hiciste o que hiciste mención que me pareció muy importante y que yo no te termine de cerrar la idea en un momento, que fue la energía como derecho humano. Y esto está muy relacionado con la eficiencia energética y con lo que, no sé, a mi juicio me parece que se debería incrementar con políticas públicas, que es profundizar la implementación de sistemas de gestión de la energía. Que un sistema de gestión de la energía abarca para un usuario, siempre para un usuario o consumidor de energía, desde la compra de la energía, la utilización interna de energía y qué hacemos con los residuos que genera esa energía. O sea, es todo eso. O sea, es no tanto la oferta de energía, la generación de energía, sino la demanda de energía, cómo nosotros la utilizamos como demandante de la energía. Y lo relaciono porque, por ejemplo, en Francia, el gobierno de Francia, considera la energía un derecho humano, entonces ellos mismos financian a profesionales que van a trabajar a las distintas empresas, sobre todo a las pymes, para implementar sistemas de gestión de la energía. Fíjate la importancia que se le está dando. En otros países de Europa, por ejemplo, prácticamente en todos, el hecho de considerarlo de esa manera tiene beneficios, ya sea en la parte impositiva, por ejemplo, descuentos de impuestos, sería traducido eso, beneficios impositivos, o políticas de financiamiento, o de asignarles recursos para trabajar sobre la eficiencia energética, y que se reduzca el consumo, vamos a llamarle así, y que ese consumo a su vez se transforme, no solamente en una reducción, sino que se transforme a través de la generación de energías que puedan ser renovables o no contaminantes. Que es todo un tema que hoy en día está en una discusión fabulosa en Europa, más con la guerra de Rusia y Ucrania. Y para terminar, hablaba recién de profesionales, que se invierten en profesionales para que esos profesionales diseñen planes de gestión. Bueno, un poco lo que ofrece el posgrado de FIC, ¿podríamos decir que va por ese camino? Claro, es totalmente para eso. El posgrado de FIC justamente se llama ingestión de la energía, que lo que hacemos básicamente es esto, es tratar de que los chicos, los alumnos chicos, los grandes, el que quiera hacerlo, digamos, sepan desde cómo las distintas opciones de compra que hay de energía, porque energía eléctrica, uno, por ejemplo, con EPE en nuestra región, uno podría hacer distintos tipos de contratos de acuerdo a nuestra conveniencia. Y eso por ahí no se sabe, no hay un conocimiento acá. Entonces tratamos de mostrarle ese tipo de contratos que se pueden hacer para comprar energía eléctrica, para comprar gas, para comprar combustibles líquidos, toda la parte regulatoria, o sea, las distintas leyes que rigen el tema energético, cómo se trabaja internamente, o sea, para ser más eficientes en el uso, y después la disposición final. Y todo esto que es muy importante, que por ahí no lo decimos, lo coronamos con un estudio de factibilidad económica financiera. Porque muchas veces presentamos un buen proyecto de ahorro de energía, pero ese implicaría, por ejemplo, cambios tecnológicos, o sea, cambiar una máquina más eficiente por una menos eficiente. Pero habría que ver si eso, digamos, esa inversión, después cómo se recupera esa inversión, o sea, si tiene o no tiene sentido. Y trabajándose sobre todo con lo que sería implementación de algunas normas que nos basamos básicamente en una norma que se llama ISO 50001, que es aceptada a nivel internacional y es medio pariente a la norma ISO 9000 o ISO 14000 que tan difundidas están en la sociedad. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber venido y compartir todos estos conocimientos que son muy importantes para nuestro desarrollo. Gracias. Gracias a ustedes por esta invitación. Gracias.